ya a ver bueno en este caso nos están diciendo que rq ya rq es igual a rt ya en este caso le voy a poner acá alfa le voy a poner alfa y este de acá cuánto le voy a poner le voy a poner 180 menos 2 alfa muy bien listo y qué más ya vamos a trazar así ya vamos a trazar así y se supone que cuando yo voy desde el centro hasta este lado en qué forma llegó en ángulo de 90 grados o no por lo tanto este de acá cuánto vale vale 90 menos alfa porque si ya tengo 90 y tengo alfa este ángulo vale 90 menos alfa pero mire este triangulito es isósceles porque este de acá es radio y este de que radio por lo tanto este de acá cuánto vale 90 menos alfa muy bien listo ahora mira mira esta mariposita mira esta mariposita muchachos mira esta mariposita o corbata michi ya mira esta mariposita o corbata michi eso qué significa que la suma de estos dos ángulos que lo vamos a poner por acá 90 menos alfa más y es igual a quien a la suma de 180 ya menos 2 alfa más quien más alfa listo ya pues mira este de acá se va con quien con este de acá si no y el 90 pasa al otro lado y ya cuánto vale esto ahí está vale 90 ya o sea que la respuesta del problema número 3 es 90 90 90 ya ahí está la respuesta del problema número 3 es 90 ya 50 50 51 Gracias por ver el video.